Marta López Álamo se toma la píldora para no quedarse embarazada de Kiko Matamoros. Marta López Álamo no quiere tener hijos ahora mismo con Kiko Matamoros. La modelo tan solo tiene 22 años, 40 menos que Kiko. Tanto Marta López como Kiko Matamoros han hablado esta semana de su relación. La modelo lo ha hecho en sus redes sociales y el colaborador en Sálvame. La pareja está realmente enamorada, pero tiene dos versiones totalmente distintas. Marta López, muy activa en sus redes sociales, ha dado respuesta de nuevo a sus seguidores y ésta ha dejado a todos con la boca abierta con su última contestación, más fuerte que las palabras del certamen de Miss España. ¿Te ves con Kiko para toda la vida? preguntó uno de sus seguidores. Daos cuenta que yo estoy con una persona que me saca 40 años, que tiene fecha de caducidad y es una putada, porque cuando estás con una persona es porque quieres para toda la vida. Comienza explicando. Es muy triste porque ojalá pudiera estar con él toda la vida, pero no va a ser así. Muchas veces lo pienso y me dan hasta ganas de llorar. Por su parte, Kiko Matamoros hablaba de su relación en Sábado de Luz. Voy a estar con mi pareja hasta que ella quiera. Quiero decir que por mí no lo voy a dejar. Señalaba en el programa de Telecinco. Voy a estar con mi pareja hasta que ella quiera. Quiero decir que por mí no lo voy a dejar. Señalaba en el programa de Telecinco. He vuelto a repetir. Jorge Javier Vázquez le preguntaba sobre la diferencia de edad. Con esa diferencia de edad que la hay, no piensas, llegará un momento en que ella quiera conocer otras cosas. Le planteaba, lo único que me afecta de la diferencia de edad, que va a llegar un momento en que no voy a estar físicamente en condiciones, lamentaba Matamoros. El presentador le ha dicho que se ponga en la situación de cuando él tenga 80 años y ella tenga solo 40. Es algo que al colaborador le preocupaba. Pongamos que te plantas con 80 con ella, contaba el presentador. Le pediré a la consejera que se vaya de mi vida, afirmaba el colaborador. Cuando eso pase, llegará el momento de vivir otra relación porque tendrá una vida digna de vivirse y querrá tener una relación con otra persona. Admití al colaborador. Yo de verdad ojalá esté con 80 años como una rosa. El pasado sábado los morancos visitaban Sábado de Luz y Jorge Carvajal se sinceraba con los colaboradores. Le hubiese gustado tener un niño, pero ya no están en tiempo. Sin embargo, Matamoros demuestra que nunca es tarde. A él le encantaría tener un hijo con Marta López, si ésta se lo pidiese. Sin embargo, parece que la andaluza no está por la labor. Ahora mismo para Marta López lo más importante es su carrera como modelo que empieza a despegar. Tener un hijo ahora supondría no trabajar y no poder moverse tan libremente. Además, la joven tan solo tiene 22 años, 40 menos que Kiko. Ni tan siquiera se lo plantea. Ella toma la píldora cada vez que se acuesta con el colaborador para no quedarse en estado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.